que pasó mis sobrinitos como han estado aquí su tío disfrutando de la buena vida que lástima que no están por acá mucha pacífico mucha comida y michelle y dan les voy a hacer una una historia de don rubén su abuelo que nunca se reía el viejito muy serio pues esta vez se rió mucho resulta de que yo era miembro de los salvavidas en mazatlán en las olas altas y en semana santa estábamos ahí en la playa y yo estaba tenía una camisa hawaiana que me habían regalado y estando ahí en la arena se empezaron a ahogar dos muchachas entonces un amigo mío y yo brincamos corrimos a la mar a traernos y le dije yo a uno de ellos a cual quieres tú pues yo quiero a la gordita le dije y las salvamos las trajimos cuando volvimos a la arena mi camisa no estaba ahí ya alguien me la robó mi camisa nuevecita me habían regalado y pues este ya nos fuimos a la casa y mi papá tu abuelo famoso que nunca se reía me preguntó oye y la camisa que pasó pues me la robaron papá andaba salvando gente a por pendejo diga en y la fin y la se rió y se rió y se rió pero la camisa se perdió lo bueno que agarre una chamacona y le di su calorcito ya ves y todo salió bien gracias a dios los felicito me encantaría verlos pórtense bien y no dejen de comunicarse con su tío que los quiere mucho los quiere mucho somos barraganes somos ochoas bye